¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión los saludo desde Volkswagen Puerto Aéreo. Nos ponemos también a tus órdenes por si quieres un Jetta. Vamos a tener disponibilidad también de Virtus, de Nibus. Por acá que lo tengo. Este es un Virtus. De este lado tengo un Nibus. Vamos a tener disponibilidad en algunas versiones y colores. Tenemos el nuevo Taigun. Y aquí lo tenemos de este lado. Recuerda que tenemos planes de Afasa, crédito, arrendamiento y Volkswagen ya que es un financiamiento con monto final. Así que por aquí te dejo mis datos para que lo podamos cotizar. Estamos en Volkswagen Puerto Aéreo. E incluso te podemos ofrecer prueba de manejo. Sale, te dejo Biwatt 55, 49, 81, 36, 32. Muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vale, te dejo algunas promociones en la descripción del video. Nuestra disponibilidad para que vengas a cambiar tu vehículo. Tomamos tu auto a cuenta e incluso podemos liquidar tu crédito si tú estás pagando actualmente un vehículo. Lo podemos liquidar ya sea con el banco o la misma financiera de Volkswagen para que te lleves este bello Nibus, un Taigun, un dieta a casa. Vale, sigo tus órdenes. Bye, bye.